Carlos Maslatón es abogado, analista financiero también, ¿verdad? Gracias por venir, muy amable. Gracias a vos. Pero usted nos va a contar los bitcoins, esta plata virtual. Sí, hay mucha virtud periodística en los últimos días con el bitcoin. Voy a tratar de darte una explicación breve para que no haya ningún desviacionismo técnico. La gente que está en bitcoin es muy técnica, pero yo te diría lo siguiente. El bitcoin no hay que verlo como un medio de pago, sino como una moneda en sí misma. El bitcoin es una moneda. Vos pensá en el euro, pensá en el dólar, pensá en el yen, en el real, en el peso argentino. Bueno, pensá en el bitcoin. Lo que pasa es que el bitcoin no lo emite ningún gobierno, no lo emite ningún estado. No es la moneda de ningún estado. Es una moneda privada. Es la primera vez en cientos de años que surge una moneda privada de estas características. Y no se toca. Es un registro digital. Si vos tenés un bitcoin, o medio bitcoin, o 0,01 bitcoin, porque vos tenés una fracción, vos tenés un registro digital y ese registro digital te permite a vos pagar. Lo que tenés ahí es justamente una fracción de un bitcoin y eso es como si tuvieras un pedazo de un dólar. Pero usted dice que no es de ningún estado. ¿De quién es? ¿Es de un particular? No es de un particular. Los dueños de los bitcoins son quienes tienen los bitcoins en su poder. Y te voy a dar algo estadístico que es muy importante. En este momento en circulación 16,2 millones de bitcoins. O sea, 16.200.000 bitcoins en circulación. Cuando se termine de emitir todos los bitcoins, porque se empezaron a emitir en el 2009, 2010, había cero, se empezaron a emitir. Y se van a terminar de emitir por completo en el año 2140. Pero ¿sabés cuánto va a haber en el 2140? Apenas 21 millones de bitcoins. Quiere decir que ya se emitieron más de tres cuartos. Lo que esto significa es que a diferencia de las monedas de papel que fabrican los gobiernos a su voluntad para financiar el gasto público, o para salvar, por ejemplo, algún sistema financiero cuando tenés una crisis económica, en el bitcoin ya se sabe de antemano cuántos hay, cuántos va a haber y a qué ritmo horario se emiten. Se emiten 12 bitcoins y medio por hora. ¿En qué caso se paga con bitcoin? En todos los que vos quieras y que la contraparte quiera aceptar. Es decir, el bitcoin primero empezó casi parecido a un experimento tipo del Silicon Valley, de alta tecnología, pero está difundido en todo el mundo. Bueno, le pongo un ejemplo. Si trabajara de corresponsal para un medio extranjero, me dicen, te pagamos con bitcoins. Me mandan bitcoins. ¿A dónde me lo mandan? Que lo mandan a una billetera bitcoin que vos tenés en algún lugar. Hay un montón de billeteras bitcoin. ¿Y con esa billetera cómo la llevo? ¿Cómo pago después? Vos la podés abrir, en numerosos lugares vos podés abrir cuentas bitcoin gratuitas. Pero voy al supermercado. ¿Cómo hago? Bueno, si el supermercado te dice, yo acepto bitcoins. ¿A eso por qué no aceptan bitcoins? Por supuesto, en todo el mundo. Pero no solamente eso. Se han inventado cosas muy interesantes. Por ejemplo, tarjetas de débito en bitcoin. Sí. Vos pagás con una tarjeta de débito, vos pagás normalmente una tarjeta visa, por ejemplo. Vos pagás pesos, dólares, reales, la moneda que sea. Sí. En el medio hay una empresa que convierte ese pago, es decir, te lo transforman en bitcoin. Y a vos te debitas bitcoins. Con lo cual, quien está pagando con bitcoin, está pagando, pero el que recibe ni siquiera sabe que uno está pagando con bitcoin. O sea, es convertible perfectamente contra cualquier moneda de las que fabrican los gobiernos. Y fíjate lo que pasó con el precio. Esto cuando empezó, hace 7, 8 años, valía cada bitcoin un centavo de dólar. ¿Sabés cuánto está valiendo en este momento, esta tarde, de hoy, acá? ¿Cuánto? En la nación, arriba de mil dólares. ¿Un? Un bitcoin, mil dólares. Si yo te dije que en total de circulación hay 16,2 millones de dólares, 16,2 por mil, te da más una. 16.200 millones de dólares es lo que valen todos los bitcoins sumados que hay en el mundo. Sí. Como la oferta está restringida del bitcoin, y la demanda es creciente. ¿Por qué está restringida? Porque ya se estableció, desde que se fundó el bitcoin, que va a haber nada más que 21 millones. Y eso no se puede adulterar. Y los 21 millones se van a terminar de emitir dentro de 115, 120 años. ¿Y los gobiernos qué dicen sobre los bitcoins? Los gobiernos, los gobiernos, hay distintos temperamentos. Hay, por ejemplo, gobiernos que han dicho, yo en mi territorio prohíbo el bitcoin. La moneda, el medio de pago, únicamente es el que yo decido que es el medio de pago. ¿Acá está permitido? No está prohibido. Ningún gobierno dijo, yo lo permito. Hay algunos que son más amigables que otros. Pero el tema más importante es que aunque lo quieras prohibir, no tenés forma técnica de prohibirlo. Lo que se hace en los gobiernos, y la banca muchas veces, es prohibir que empresas bitcoins o personas que trabajan con bitcoin tengan cuenta bancaria en monedas locales. Entonces, si un tipo recibe una transferencia, o viste una transferencia, le preguntan, vos sabés que estamos en una época donde se pregunta qué es lo que estás haciendo con tu cuenta, no que podés hacer cualquier... No, estoy, me pagaron bitcoin, estoy pagando bitcoin. Entonces los tipos te van a decir, no, esto no lo puedes hacer. Y esa es la represalia, por así decirlo, que el sistema bancario tradicional y el Estado emisor tradicional de moneda ha encontrado para combatir al bitcoin. Pero la batalla está perdida, y el precio te lo está diciendo justamente, la batalla está perdida. Gracias, Carlos. Gracias, Juan. Tampoco lo iré.